Creo que teníamos el mejor equipo y todos pensábamos que iba a ser nuestra competición. Fácil para Ibai comunicarme que no voy a seguir. Hugo, ¿te han llegado ofertas de Kings Américas? Cuando tú te vas con la sensación de que lo has dado todo, te vas tranquilo. ¿Te vas definitivamente de la King? A ver, chavales, dejarme que meta aquí a mi queridísimo Hugo Fraile. Hablamos un poquito de todo, ¿no? Con el huguito, chavales, que hay ganitas, ¿no? De hecho, con Hugo, yo lo tenía pendiente de hace mucho tiempo. Le dije, teta, a ver cuándo te pasas, tal, de antes de todo esto. Y le he dicho, mira, si quiere hablar hoy, ya que está el tema... Bueno, ha salido el tema este que yo ni lo sabía, me he enterado ahora. ¿Se viene el leak? No, leak no, tampoco. Pero hablar un poquito con él, sus sensaciones, un poquito global con todo. No solo enfocarnos a dónde te vas a ir, no sé qué. Hablar con él, la Kings, tal, su pasado un poquito. A ver, voy a pulear aquí un poquito el pasado de Hugo Fraile. Te estoy llamando, Hugo. Ahí está. ¿Qué dice este tico? ¿Me escuchas? Te escucho, bro. Te veo tranquilo, ¿eh, Hugo? Sí, porque voy a estar nervioso. No sé, primera vez que nos vemos así, tú sabes. Yo sí que estoy nervios, ¿eh? Ya hicieron charla con el Media Kings, pero a mí me da igual, chavales. Tampoco estoy aquí, Hugo, para sacarle nada ni nada. Simplemente charlar con él un poquito, que hacía días que habíamos hablado. Pero tú me puedes sacar lo que tú quieras. Sí, a ver, dime las cinco últimas personas que ha llamado en estos días. Al final, familia, tío. Familia, ¿no? Claro. No, tío, a ver, ¿cómo estás, tío? Todavía no. Bien, 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 tío. Bien. A ver, un poco sorprendido, ¿no? Por todo cómo se ha desarrollado, tío. Porque, sí, no, joder, la intención era que hubiera salido un poco más tarde todo. Sí, 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 sí. O sea, yo lo he hablado con Ibai y con Marcos, era que después de comunicarme que, bueno, que iba a haber un cambio de caras y demás, era pues que pasaran unos días para, joder, algo y que salga al día siguiente. O sea, esto lo hablasteis ayer, entonces. No, el lunes. A mí me llaman el lunes. Y, bueno, hoy me lo comunican. Que faltan cosas al equipo y demás y que van a potenciar otras zonas. Sin más, o sea, es que tampoco ha habido más. O sea, no ha habido ningún tipo de disputa, no ha habido ningún tipo de mal rollo. O sea, ha sido todo bastante normal y sincero. Yo he visto algún clip de Ibai hablando de que defensivamente está muy bien el equipo, pero le faltan cosas ofensivamente. ¿Crees que va por ahí los tiros? Sí, obviamente. Pero, bueno, que le faltan cosas ofensivamente, yo creo que faltan a muchos equipos. Y, aparte, venimos de donde venimos. De haber hecho un segundo split prácticamente perfecto. Eso se puede convertir en una losa. Cuando se han producido tantos cambios en el equipo. Claro, es diferente despedirte de Espi y Alberto Buono y esperar que el equipo esté al mismo nivel, ¿no? Sí, a ver, y con esto no quiero desmerecer a nadie ni a ningún jugador. Cada uno tiene sus características. Pero, bueno, al final, tío, estás hablando de dos… No, los mejores. De los cinco jugadores mejores de la liga, ellos dos están seguros. Es normal que el equipo, en ese sentido, lo acuse. Yo creo que lo acusaría todo, lo notaría en todos los equipos. ¿Qué te iba a decir? Pero, ¿tú crees que si se hubiera hecho un buen papel en esta Copa? Que, a ver, el papel tampoco ha sido un desastre, pero podría haber sido mucho mejor vuestro desempeño en la Copa. Una mejor trayectoria, sí. Claro, podría haber sido mucho mejor. ¿Crees que si el rendimiento hubiera sido mejor, llegara, yo qué sé, a la Final Three, que es Final Three o tal, hubieran sido las cosas como era así? ¿O ya el pensamiento ya era global? ¿Me entiendes? Si la Copa hubiera sido una buena Copa, ¿crees que se hubieran quedado contigo? Esa es una pregunta que te la debería de contestar. O Juvenal, o Ibai, o gente con más responsabilidad. Que si hubiéramos llegado a la Final, pues a lo mejor no hubiéramos estado hablando de esto. A lo mejor los acontecimientos hubieran sido otros. A ver, se hubiera dado un poco más de margen a la Kingdom y según un poco el papel del equipo, pues se hubiera tomado una decisión o otra. Sí es cierto que yo creo que para 2024 creo que iba a haber cambios. Ha sido todo tan intenso, tío, y todo tan un desgaste que yo creo que la gente también necesita movimientos y caras nuevas. O sea, ¿crees que hubiera sido mejor hacerle esperar un poquito hasta final de año y ahí empezar con el cambio real? Porque se hizo a mitad de año. Tú empezaste ya el primer split, entraste jornada tres, creo. Jornada dos. Dos, jornada dos, ya entras tú y has estado hasta ahora dos splits casi enteros, ¿no? Dos splits enteros más la copa. Y parece que han sido tres años, literal, ¿no? Sí, tío. No tienes tú esa sensación. Pero sí. Tú en Porcinos, porque eso se le preguntan mucho a los Porcinos, y la gente desde fuera, al menos yo veo, parece que Porcinos sea, no sé, el sitio, el equipo con más presión de la Kings, tío. No sé, tú que lo has vivido desde el principio, lo sientes así, por la estructura, por el hecho de que se ha profesionalizado un montón, la presión de jugar para Ibai, poco que es el equipo a batir siempre, en el sentido de que, coño, es Ibai y todo el mundo le quiere ganar. ¿Tú cómo te has sentido desde dentro, de sensaciones, tal, o la evolución? Al final, jugar en Porcinos mola, tío. Y te diga que no te miente. Mola porque, joder, te miran un poco como, mira, mira este. Al final, casi todo el mundo quiere jugar ahí. También te digo, estás muy dispuesto. Pero ya no por el tipo de jugador que seas, sino porque al final, joder, el papel que tiene, en este caso, Ibai en la competición es muy fuerte. Últimamente, el rol que asumió Ibai, en este caso, en tema de directos, tema de chup-chup, tema de after y demás, como que se ausentó un poco, perdió un poco la gracia, ¿no? Perdió un poco de fuerza los programas y, al final, tío, su imagen pesa mucho, para lo bueno y para lo malo. Joder, pues eso es una presión, eso es una presión. Luego, es como todo, la tienes que saber llevar. Tío, duro, ¿no? Esa parte de separarte de Spinoza, Alberto Bueno, ese trío que habíais hecho, tío, que, bueno, estabais… Seguramente, el mejor juego de la Kings lo hacíais vosotros. Fue una pena, fue una pena, tío. Yo estoy acostumbrado a perder compañeros por el camino, de cambios de rumbo, cambios de equipo, o yo, mismamente, me he tenido que ir. Pero sí es cierto, tío, que fue una pena porque estábamos a gusto, estábamos bien y yo creo que, en ese sentido, los trenos quedamos con una espinita, ¿no? En el Metropolitano. Claro. Que yo creo que también, pensamiento un poco interno, creo que a Ibai también se le partió el corazón. Y yo creo que él lo ha dicho alguna vez. Creo que teníamos el mejor equipo y todos pensábamos que iba a ser nuestra competición. Y el palo fue gordo, el palo fue gordo. Y sí teníamos esa espina clavada, tío, de volver a intentarlo y poder hacer a porcinos, tío, campeón. Pero claro, ahí ya, con todo el tema del 13, que lo quieren quitar, lo quieren poner. Imagino que todos teníais ofertas para quedarse uno tirado y jugar la mitad, porque ya ves lo que ha jugado Boniquet, que habrá jugado. Tres, cuatro partidos. Sí, cuatro, ¿no? Allá va a jugar cuatro. Cuatro partidos justos. Raro, ¿no? ¿Tú lo hubieras hecho? ¿Queréis que os hubieras adaptado a seguir los tres jugando uno o cuatro partidos? No, yo creo que no. No, porque creo que cada uno al final está para más. Creo que ninguno de los tres hubiéramos aceptado ese rol. Claro, y en ese momento, ¿quién es el que decide? Juvenal. Dice, yo me quedo con Hugo. Porque creo que sí. Hay un debate, esto yo creo que lo ha hablado Ibai, creo que hay un debate. No iba a decir un conflicto, no. No, no. Diferentes opiniones. Ibai, en este caso, quería quedarse con Javi porque había sido su primer fichaje, porque le tenía un cariño especial. Y el staff técnico opinaba que para el juego del equipo yo podría ser más útil o más necesario por la posición que ocupaba y por el rol que desempeñaba. Y al final Javi creo que le salió a los aniquiladores y se fue a aniquiladores. Entonces el camino un poco como que ya se allanó. Como que se ha facilitado todo. Si tienes que elegir entre dos piezas y una de las piezas se va, ya te queda otra. Entonces yo creo que a Ibai, eso, si tenía alguna duda conmigo o algo, pues se le disiparon. Claro, sí que es verdad que te dejan a ti que a lo mejor eras el jugador que organizaba y distribuía un poco el equipo, que estás jugando en el medio, pivote, medio, como quieras llamarlo. Y después fichan a Nadir, que Nadir es un perfil, realmente es un perfil similar. Sí que es verdad que en aniquiladores jugaba de todo, porque jugaba de central, jugaba de medio, jugaba de punta, daba igual de todo. Puedes fichar a Nadir para jugar en porcinos y te encuentras un porcinos que defensivamente tenéis muchas piezas también. Yo creo que meter a Nadir de central, para mí personalmente creo que es un poco desaprovechar su capacidad ofensiva. Sí, yo opino igual. Creo que es un jugador que necesita marcha, o sea, necesita arriba, ir abajo. Y creo que es más sutil o creo que es más determinante cerca de la portería, más cerca de la portería, que más lejos. A Nadir, creo que, no que lo desperdicie, porque al final él hace su función y lo hace muy bien, pero creo que le puede sacar más rendimiento jugando más cerca y que él tenga más recorrido. ¿Cuál es el mejor recuerdo que te llevas de esta etapa en porcinos? Pues muchos, tío, muchos. ¿Alguna anécdota así que digas? Guau, me acuerdo este día. El día que ganamos aniquiladores, tío. Pero no fue por ganar aniquiladores, sino fue por cómo ganamos. Que si hubiéramos ganado así a otro equipo, con tanto potencial, me hubiera alegrado también. Creo que fue decir, hostia, mira, tío, vamos en serio. Todo este clima que se está creando, que todo el mundo dice que sí, bueno, soy muy bueno, tal. Pero yo creo que ese día lo demostramos, que ya dijimos, este equipo va en serio y vamos a jugar bien al fútbol y vamos a ganar bien. Y luego, bueno, el tema de la final, que es verdad que el desenlace fue jodido, pero vivir eso estuvo muy chulo, tío. También te digo que me quedo con muchas cosas, tío. Es que me lo he pasado muy bien, tío. Si lo he disfrutado, o sea, si se ha acabado un lunes, pero a lo mejor se podía haber acabado en diciembre, o en enero, o en febrero, o en marzo, se iba a acabar. Si al final es como te lo pasas, tío. Y sobre todo lo que tú das. Cuando tú te vas con la sensación de que lo has dado todo, te vas tranquilo. A ver, estás diciendo, ¿te vas? ¿Te vas definitivamente de la Kings o te vas de porcino solo? Porque la gente se está volviendo loca ahora mismo. No lo sé, tío. No lo sé, Polo. Es que esto, como te he dicho antes, al empezar, me ha pillado un poco de sopetón. Yo no pensaba que esto iba a salir tan pronto. De hecho, es que yo no lo sabía ni mi familia. Cuando me llaman el lunes y quedamos lo que quedamos, yo incluso hablo con gente, estuve hablando con Mario Reyes al día siguiente y no le dije absolutamente nada. O sea, que a lo mejor con Espy, que tengo muchísima confianza, no le dije nada. De hecho, me escribió, ¿qué pasa, tío? Ya no somos amigos. Entonces, mi familia se ha enterado por las redes. Hostia, qué duro, tío. A ver, duro, qué raro. Sí, raro, raro. Pero bueno, las redes es que es así, las redes vuela. No sé realmente qué voy a hacer. Luego hay que pensar también que muchos equipos están ya cerrados. Claro, es que es la puta… Confirmados. Es que la King no me dé en dos semanas, tío. En semana y media. Claro, luego de jugador 13… No te renta. No me veo. No me veo. A ver, no lo sé. De aquí a una semana. No lo sé, pero a día de hoy no me veo. O sea, me dices que a día de hoy no hay una oferta clara ni tienes un plan claro para el tema King. No, no, no. Ahora mismo estás fuera, libre. Sí, 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 completamente. Pues entonces, ¿qué plan tienes o qué opciones tienes ahora mismo en la cabeza? Sé que te ha pillado pronto. Si te ofreciera otro equipo jugar en la Kings, ¿seguirías 11-12? Ejemplo, yo qué sé. Ahora sabemos que Torrejón se ha ido de 1K. ¿Firmarías por 1K? Me sentaría a hablar. Me sentaría a hablar y, bueno, escucharía. No te puedo decir, sí, mañana me llamo 1K. Voy a firmar de cabeza. No lo sé, por lo poco, también lo que a mí me haga ilusión. Porque a lo mejor me llama… No sé. Que no es el caso. Es un ejemplo. Te llamas Gijantes y a lo mejor dices… O sea, pues no me apetece tampoco. No me apetece, tío. O no me cae bien en Ando Quesada. Que es imposible que te caigas en Ando. Pero digo, me cae mal. No me apetece aguantar los domingos o los entrenamientos. Y con todo eso, nunca has tenido un acercamiento de decir, hostia, pues esto… Porque imagino que cuando hubo todo el lío de 11 y 12, ahí creo que hablamos en algún momento, en alguna charla, y se te había acercado algún equipo. Sí, sí, sí. Entonces, esos equipos yo imagino que seguirán interesados a día de hoy. Aunque a lo mejor ya tengan cerrados sus 11 y 12, que es posible también. Pero, coño, tío… Es un jugador que ha demostrado siempre un buen nivel. Sí, pero el problema, tío, es que al final hay compromisos. Pero esos compromisos son jodidos. Son decisiones duras. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo no creo que haya sido fácil para Ibai comunicarme que no voy a seguir. Yo eso lo tengo en la cabeza y por eso te estoy diciendo que no sé realmente lo que voy a hacer a día de hoy. Porque tú ahora en Porcinos, ¿qué crees que va a pasar? ¿Se van a quedar con Nadir, me imagino, que es el último fichaje que han hecho? Sí, y he escuchado, o no sé si lo ha dicho Juve en un directo esta tarde, que entra Xavi de 12. Xavi Boniquet de 12 para la… Entra Xavi Boniquet de 12 para la Copa. O sea que, básicamente, te han cambiado por Boniquet. Básicamente. ¿Cuál relación tenías tú con Boniquet? ¿Lo conocías de antes? ¿Habías jugado con él? De jugar contra él en el fútbol profesional. ¿En qué equipos? Yo en Alcorcón y en el Sabadell. ¿En el Sabadell? ¿Os habíais enfrentado? En el Sabadell. Sí, sí, sí. Varias veces. Pero no sé, tío, chavales. A mí, tío, me ha pillado de sopetón que flipas. Lo he leído este mediodía. He dicho, hostia, me parece raro que Hugo, después de haberselo quedado, cuando se fue Espi, se fue tal, que fíjate que se fueron los dos y les ha ido mejor fuera que dentro, de porcinos. ¿Te sorprende eso? No, no, no. Al final, joder, se han ido a grandes equipos, tío. Se han ido a grandes equipos y encima se van ellos dos, que son grandes jugadores. Hostia, pues el nivel del equipo va a subir considerablemente. Yo me alegro un montón por ellos, tío. Yo, vamos, que les vaya bien siempre. A ver, me están diciendo aquí nombres ya, Hugo, porque claro, hay varios equipos que ya se sabe que faltan jugadores. Science se ha quedado sin Mantovani y sin Augusto. Me lo ha dicho Mario. Ojo, ojo la de Science, ¿eh? Puede ser buena. Lo que pasa es que tienen muchos medios también, pero bueno, yo creo que tú tienes sitio 100%. ¿Quién más está, chavales? 1K, que ya lo hemos dicho. El rayo que estamos pendientes porque yo creo que va a haber otra liada de 11 y 12, ¿eh? ¿No tienes info tú por ahí? ¿No tenéis un grupo de WhatsApp ahí de 11 y 12, ¿o qué, tío? No, yo creo que yo tengo la info que tenemos todos. El rumor está ahí de que Pablo puede ir a porcinos. Es que hasta el mismo Spurs está cagado. Mantovani, el Pueblo. Bueno, el Mantov puso un comunicado, chavales, no lo digo yo. Puso un comunicado en Instagram, creo, que decía que había sido una linda etapa, tal, no sé qué, no sé cuántos. No sé si se va o no, pero lo había puesto. Yo digo por eso, ¿no? No por nada, chavales. Mira su Insta hoy. Ah, ¿qué? ¿Ha renovado o algo así? No tengo ni idea. ¿Dónde encajaría, Hugo? ¿En qué equipo encajaría? En Pío, dice la gente. ¿Tú te irías a la Kings League América? Yo voy a ir. Vamos a ir, ¿sí o no? ¿Irías tú? ¿Tú irías? Yo seguro. ¿Sí? Ey, pues, ey. Ey, mirad cómo le ha cambiado la carita, chavales, ¿eh? ¿Cómo le ha cambiado la carita a Hugo Fraile, que ha dicho, bueno, Kings América, a lo mejor el proyecto me mola, ¿eh? Hugo, ¿te han llegado ofertas de Kings Américas? No. ¿Estás mirando hacia Kings Américas? No, 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 a ver, si es que todavía no, cuando es el martes que viene la presentación. Tete, vamos tú y yo, yo de 11 y tú de 12. ¿Firmas? Sí, claro. Si te consigo equipo, ¿me das un porcentaje de tu sueldo? Porque obviamente yo voy a ir gratis. Obviamente. No es coña, chavales, te lo muevo, no es coña. De hecho, voy a enviar un mensaje ahora mismo, ¿eh? Tete, tienes que llegar a la Kings de Américas, tío. Sería épico. Yo te digo, yo ya intentaré mover todos los hilos que pueda para ir allí a hacer el draft, lo que sea. A mí me molaría ser el primero. ¿El primer qué? El primer jugador en pasar el cruzado. No, voy a ser yo, tío. Vete a la mierda. Vamos a hacer una cosa. Tienes que, yo te digo, un nombre de un jugador o personaje de la Kings y me tienes que definir con una palabra. Primero, DJ Mario. Es un suertudo, tío. ¿Suertudo? Fichero. Creo que es un personaje necesario. Olo. Un personaje, pero muy necesario dentro de la Kings. El Prezi. Picas. Es un genio, tío. Un genio. Para mí es un genio, tío. Ya no el tema de crear todo esto, sino de gestionarlo como lo hace, tío. Dice DJ Mario, con lo que he sufrido en esta ligucha y dice suertudo, el perro. Ibai. Yo creo que es un líder y sobre todo que atrae mucha presión, tío. Joselete. Es... Un niño pequeño. Es como un... ¿No piensas que es como un niño de 14 años? Hostias, tío. Pero tiene 23 años. Sí que es verdad que parece que tenga 14. No es coña, ¿eh? ¿Y el Caligol? El Caligol es un currante, tío. ¿Sí? Todo lo que hace, lo hace a muerte. Me pregunto en el chat, Espinosa. Espinosa. Es mágico, ¿no? Para ti es el mejor jugador de la Kings. ¿Cuál sería tu top 5 si tenías que hacer? Sin ponerme a mí. Vale. Bajo mi punto de vista y mi manera de entender el fútbol y lo que me gusta a mí, yo creo que estaría Alberto. No por ese orden, sino... Uno. Uno. No, no. Orden. Vale, orden. Yo pondría a Jal. Creo que Javier Espinosa. Espinosa uno. Sí, es el más completo. Luego pondría Alberto, por su determinación. Luego... Te iba a decir Briones, tío. Tío, pero... No te he dicho, dime el 7 de porcinos. Te he dicho los 5 mejores... No, no. Te iba a decir Briones, pero el chico este de Móstoles. Me ha gustado muchísimo, tío. En esta copa. ¿Jugón? Descubrimente. No, el portero. Vidal. Víctor Vidal. Víctor Vidal. Por delante de Verdú, por delante de Coro, por delante de... Es que mi cuarto era Verdú. Mi cuarto era Verdú. Pones a Víctor Vidal por encima. Flipas, ¿eh? Sí. Sí, tío. Me ha parecido un porterazo. Sí, también por darle un poco de mérito a los porteros, ¿no? Luego, para mí, Verdú. Verdú, mi manera de entender el fútbol me parece una pasada, tío. Es verdad que ya el físico ya no le respeta tanto como cuando jugaba, porque es normal. El tiempo pasaba a todo el mundo. Sí, ¿eh? Parece que vaya a cámara lenta, pero le está... Sí, tío, pero se va. ¿Y el 5? ¿Quién es, top 5? Sí, iba a decir Nadir, pero voy a meter a Fran. Fran Hernández. Sí. Sabes que en su momento también sonó para ir a Porcinos, ¿no? Eso vi. Sí, sí, lo vi cuando hubo todo esto del tema de Javi, yo, Alberto, Nadir. Sé que aparece su nombre. No sé. Sinceramente, no sé más. Y de los jugadores que hay de draft o los jugadores noves que han entrado, ¿cuáles son los jugadores que a ti te han destacado más? Que dices, guau, estos chavales, si se hubieran puesto serios o tal, Fútbol 11 hubieran llegado lejos. Sí, yo creo que los jugadores que todos vemos, los Ruge, Carbón, Bebe, Rubón, Briones, Edgar Álvaro… ¿Tú crees que esta gente bien preparada y tal podría haber llegado…? Perfectamente. Sí. Llegar hasta dónde no lo sé, pero que hubieran llegado categorías bastante más altas a las que han llegado, seguro. O sea, yo me imagino a Ruge de extremo derecha, tío, en un equipo de Fútbol 11. Con espacio y tal, ¿no? Con espacio, recortando para adentro y pegando zambombazos. O Edgar Álvaro jugando de delantero, quedándosela, sacando faltas, jugón de media punta o de tercer pivote o… Hostia, tío. Tío, tenemos que hacer algún día 11 y 12 contra jugadores de draft Fútbol 11, ¿eh? Un equipo de fútbol… Estaría guapo, ¿eh? De draft contra los 11 y 12, ¿eh, tío? A mí me molaría mucho, tío. Y creo que sería un buen espectáculo, ¿eh? Y con público y todo, ¿eh? Me dicen también qué tal con Juvenal. ¿Cómo ha sido tu relación con Juvenal, tío? Muy bien, muy bien. Ha sido, de hecho, joder. Ha sido uno de mis defensores, ¿no? Los que ha apostado por mí siempre. Y con Juve, muy bien, tío. Al final creo que es un entrenador que tiene las cosas muy claras. Tiene una idea muy clara de jugar. Siempre ha sido la misma. Desde que yo hasta aquí siempre ha sido la misma. Y el resultado, al final somos dueños de los resultados. Igual que juegues muy bien y igual que juegues muy mal, el resultado es lo que manda. Y de los nuevos chavales que están ahora en el equipo, Oscar Coy, God bless, tal… ¿Cómo los ves, tío? Porque no han salido las cosas. El draft yo creo que no es un mal draft. Yo creo el de Porcinos. Con los jugadores que habéis pillado tenéis un equipazo. Ellos también tienen ganas de un poco resaltirse, ¿no? Es lo que te digo, tío. Se vive todo con tanta intensidad en la Kings. Y estando en Porcinos todavía más. Pero al final yo creo que no hay que culparlos a ellos. De que las cosas no hayan salido bien. Ellos lo han hecho lo mejor que han podido. Se han intentado adaptar lo más rápido posible. Y al final piensa que también te estás adaptando en Porcinos. Un equipo donde la gente exige resultados inmediatos. Ya, ver dónde juega Hugo Fraile, ¿no, chavales? Mano al aire verde dónde juega Hugo Fraile. Tío, yo creo que te va a salir algo. Más con los movimientos que estoy viendo, algo va a salir. Yo espero que te salga y que no sea solo parche. Y si no, Tete, Kings Américas, nos vamos de cabeza, fichamos. Siempre estará esperando, tío. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo estás, tío? ¿Eres feliz, tío? ¿Cómo te encuentras, tío? Aparte de todo esto. Yo bien. Yo soy una persona feliz, tío. Sí, ¿no? Yo soy una persona feliz. Sí, yo soy una persona que... Yo me conformo con muy poco. Bueno, obviamente te gustaría que las cosas te vayan lo mejor posible. Pero bueno, mientras mi gente esté bien y mi chica esté bien, mi hija esté bien y mi familia esté bien, lo demás. ¿Tú ahora mismo pudías vivir sin trabajar? ¿Te lo has montado lo suficientemente bien como para que...? Durante un tiempo, sí. ¿Cuánto es un tiempo? Tú eres el típico que del fútbol... ¿Sabes lo que decía? No sé quién lo decía, no sé si Espi lo decía, que lo que ganas durante el fútbol lo tienes que gestionar para que puedas vivir después del fútbol. El máximo tiempo posible. ¿Tú la has aplicado? Sí. ¿Cómo se gestiona eso para la gente que no sabe de esas cosas? Porque es un poco un tema tabú la gente. Los futbolistas no suelen hablar de esas cosas. ¿Qué te montas? ¿Restaurantes? ¿Te montas un par de pisos? No, al final va un poco con la personalidad que tengas y con tu estilo de vida y tu idea, tu concepto que tengas sobre la vida. Yo creo que todos los caminos son válidos. Todas las opiniones son válidas. He tenido compañeros que han sido derrochadores porque lo han querido, porque les gusta ser así y porque su estilo de vida es voy a disfrutar del dinero que gano. Luego también tengo la otra situación de gente que no, esto no lo voy a hacer. Prefiero guardármelo para un futuro poder o invertirlo o tenerlo ahí por si pasa cualquier cosa. Cada uno, al final, yo creo que la gestión de su patrimonio, la gestión de su dinero va un poco con la forma de ser de cada uno. A mí me gusta gastar y yo he disfrutado el dinero. Yo he viajado, he ido para arriba, he ido para abajo. Si he tenido que salir a cenar, no he mirado el dinero. Si he tenido que ir a comer y esperar una buena comida, lo he hecho. Yo no me he privado de nada. Si es que te voy con un poco de cabeza. No he derrochado, he comido a Marbella, Nicky Bix, a descortar bolillas de 30.000 euros. De los que hay en la Kings, ¿cuáles son las personas que mejor te llevas, tío? Aparte de Espy, que ya lo sabemos, que es muy buen colega tuyo. Me imagino que sea algo de porcinos o hay alguien fuera de porcinos que te lleves de locos. Jacobo, a lo mejor, ¿no? Sí, con Jacobo me llevo muy bien, tío. Con Sego, Sego me llevo muy bien. ¿Segobia? ¿Has jugado con él, contra él en algún momento? ¿Os lleváis bien de la Kings? Claro, porcino. Bueno, al final es que yo me llevo bien con todo el mundo. Me llevo bien hasta con los de seguridad. Tú, entonces, que en casa con ella no vuelves, ¿no? Obviamente, me pasaré algún día. Me gustaría pasarme un día para ver a los chicos y poder cenar o comer con ellos y despedirme en condiciones, ¿no? Tío, yo me sale mal, chavales, porque parece que no vaya a seguir en la Kings, tío, Lugo, tío. Me está rayando, chavales. Espero que sigas. ¿Qué te iba a decir? ¿Alguna preguntita que tengas para el polcho y para la gente del chat o qué va a ir cerrando, Huguito? Sobre todo para ti, tío. A ver. ¿Cómo estás gestionando todo a esta locura que se está convirtiendo ahora mismo tu vida? A nivel de impacto de temas redes y temas stream y todo esto, tío. Yo creo que tu vida, obviamente, en cierto modo habrá cambiado. Yo sé que estás encerrado ahí 24-7, que estás echando muchas horas, pero al final también estás haciendo muchas cosas. Luego, por fuera, tema Kings, estás en todos los salados. A ver, sí, no. Simplemente aprovechar el momento y intentar sacar lo que más pueda de todo un poquito, pero tampoco quieres convertirme en el pesado de turno que está en todos lados, ¿sabes? O sea, si estoy en un sitio que sea por algo. ¿Te has llegado a agobiar? ¿Te has llegado a agobiar con todo esto? Me he llegado a agobiar. Agobiar, no sé, pero sí que quemar un poquito, a lo mejor sí, en el sentido de todos los días, ¿sabes? Todos los días, todos los días, pero porque yo me lo he puesto en la mente de ser disciplinado y de meterle lo más que pueda, al menos este año, que es lo que me había planteado. Lo he llevado bien, realmente, que tampoco piensas que ha cambiado mucho mi vida en cuanto a... No, pero en serio, yo sé que tu vida ahora no es que digas, no, es que mi vida ahora mismo es la de... el foco está puesto un poco en ti. No, sí. A ver, cambiado ha cambiado. O sea, no he pasado de la noche a la mañana a ser aquí y tal, porque ya llevamos un tiempo, pero sí ha cambiado, joño, flipas. Y yo, tío, te lo juro que es súper agradecido, la verdad. ¿Para ti es top 2, top 3 proyectos en tu vida, la Kings? Aparte de debutar, aparte de, ¿sabes, momentos de tu vida? Seguramente, sí. Al final, hostia, esto ha sido una experiencia o está siendo una experiencia, porque no me voy a hablar en el pasado, porque sé que no te gusta. Está siendo una experiencia muy gratificante y muy intensa, tío. Obviar los éxitos que he tenido de rollo ascensos o campeonatos que he tenido en mi carrera de fútbol, esto estaría sin ninguna duda. Hasta tu familia, tu familia está enganchada, tío, al mundo Kings. ¿Qué sería el debut top 1? Sí, al final del debut de primera edición es top 2. Yo creo que sería el ascenso a primera con el Sporting. ¡Buf! ¿Tú eras titular ahí? Yo estuve, empecé siendo titular, luego me lesioné, me rompí la rodilla, y luego, cuando conseguí recuperarme, el final de año donde se consumó el ascenso, lo jugué entero. O sea, que eres una pieza importante de ese Sporting. Sí, bueno, al final llegué a tiempo para vivirlo mejor, realmente. ¿Subiste a primera y después qué? Directamente. ¿Para el Elche? Sí, luego me quedé medio año, jugando en primera, en el Sporting, y luego en enero marché al Elche. ¿Y ahí en Elche te quedaste? Me quedé dos años, lo que pasa es que en Elche al segundo año descendimos a segunda vez. O sea que me tocó vivir un poco las dos caras. Durito, ¿no? Sí, los descensos son los más duros que hay, porque deja daños para algunos jugadores irreparables. ¿Y después de Nalcorcón qué? Nalcorcón, jodido, tío, porque venía de Fuenlabrada de hacer tres años muy buenos, donde había jugado todo, prácticamente todo, entre Copa del Rey y demás, a lo mejor haberte chupado 40 partidos por año, y las expectativas allí eran altas conmigo y no fueron bien las cosas. El primer año nos salvamos en la última jornada y luego ya el segundo año ya descendimos y fue duro, tío, porque quedamos últimos y muy distanciados. A todo esto, tío, me hace gracia, chavales, porque Hugo Fraile, el último equipo que has disputado tú que estabas disputando fue con el Nalcorcón 2022. Sí. O sea, de esto hace nada, chavales. Lo hace muy poco que eras profesional, tío. Entonces, ¿por qué no podrías estar en un equipo ahora disputando, tío? ¿Por qué no podrías estar en el Málaga ahora mismo si estaban en el Nalcorcón? Son plazas, son plazas jodidas de entrar. Son proyectos que... Ya, pero si estabas en el Nalcorcón, estabas jugando en el Nalcorcón. Jugaba a lo mejor dos o tres partidos, me ventilaban, me tiraba otros tres, cuatro, cinco en el banquillo saliendo 20 minutos, volví a jugar. O sea, no era un jugador indiscutible. ¿Cuál es el mejor jugador con el que has jugado tú? Pablo Sarabia, tío. Sarabia. Jugué con el Getafe. Y justo acababa de salir del Madrid y era muy joven, tío, pero se veía que tenía algo. Mira que me están diciendo en el chat. Pucha Sporting, Hugo, estoy haciendo un modo carrera en el FIFA 15 con el Sporting y ahí estás. ¿Qué media tiene, chavales, el Hugo? Una castaña. A ver, voy a mencionar Hugo Fraile. Cuatro de pierna mala. Tienes una carta de 65, tío. De 71 una carta, ¿eh? Tenías. Usable, ¿eh? 83 de pace. Buah, te han puesto rapidito, ¿eh? No, y sale bien, tío. Una carta plata así, brillante. Mira, mira. Buah, tengo todas las cartas de Hugo Fraile, chavales. Tengo absolutamente todas las cartas. Mirad ahí. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿15? ¿2015? Era unos 10 años. 25 añitos, tío. Miradlo ahí, aluguito. Ahí tienes dos, no sé por qué. Ah, porque fuiste el Sporting a Elche. ¿Este era tu prime? No. No, yo creo que mi PEN fue la verdad. Buah, 82 de pace. Bro, esta carta es usable. El día antes del FIFA, o sea, el día antes de que salga el FIFA, esto es usable. Pues nada, Pocho, tío. Yo te voy a dejar. Sí, ya me están diciendo que se te ve cansa de Teté, tranquilo, hermanito. Teté, ¿cuándo te veo? Pues no lo sé, tío. Espero que dentro de poco. ¿Va a volver el 45 o qué? ¿Tú has visto la camiseta que tengo yo por aquí atrás? Se cae el estadio, ¿no? Se cae el Cupra. Imagínate que jugara algún día algún partido y metiera un golcito, loco. A mí me encantaría. Teté, pues nada. Sí, descansa. Buenas noches. Un abrazo desde aquí, tío. Desde el chat te manda todo el mundo. Esperemos verte pronto metiendo golsitos en la Kings o en Américas o en España. Y ojalá el destino, tío, nos cruce algún momento, tío, en algún equipito por ahí, tío. Ojalá. Ojalá. ¡Gracias!